Discutimos información objetiva, verás, en esta ocasión tenemos a la escritora panameña Rosemary Tapia, que compartirá de su ocupada agenda tiempo con nosotros para poder conversar. En este caso, pues, la semilla, esa cultura de lectura, todo eso es importante y también hablaremos de su último libro, 20 años después, muy importante. Mientras se nos unen más personas, de igual forma, iniciamos. Señora Rosemary, una breve introducción por parte de aquellos que nos escuchan de su recorrido en el mundo de la literatura. Bueno, te voy a decir que yo tengo 24 novelas. 20 años, hace 20 años en junio comencé mi carrera literaria. Como ya te dije, 24 novelas y paralela la carrera literaria a la promoción de la lectura. Porque la lectura cambia vidas. La lectura es la diferencia entre el éxito y el fracaso. La lectura te ayuda a comprender la vida, te hace empático. La lectura es herramienta de capacitación para toda la vida, porque mientras estemos vivos tenemos que aprender. Entonces, yo quise llevar esas dos carreras en paralelo y gracias a Dios, con el programa Siembra de Lectores, tenemos 372 círculos presenciales, uno virtual en Facebook, que tú eres miembro, que tiene 3.977 personas activas. Y personas que no participan mucho, ya pasamos de 6.000. Ellos consideran activo el que participa por lo menos una vez a la semana. Entonces, de esa manera nosotros promovemos la lectura. Y entonces ahora estamos promoviendo los círculos de lectura familiares y amicales por intermedio de la plataforma de Zoom. Yo los puedo asesorar. Tienes que activar tu teléfono, Robert. ¿Cómo nace el proyecto Siembra de Lectores y cuál es su misión? ¿Cómo nosotros, cómo se dio de forma paralela y usted lo vio desde el inicio con esa visión o eso fue algo que surgió en el camino para luego expandirlo a nivel nacional? No, yo iba a promover la lectura, yo lo tenía como un proyecto. Sin embargo, hubo una conversación en un círculo de lectura en la biblioteca Eusebio Morales. Una señora que asistía a la biblioteca, que ella dijo que ella solo leía el periódico cuando se lo prestaban porque no tenía dinero para comprar libros. Entonces, ahí surge Siembra de Lectores porque tenemos un banco de libros que está en la Universidad Politécnica. Doctor Gustavo Salón, que es parte de Siembra de Lectores. Entonces, si forman un grupo y no tienen la forma de adquirir los libros, nosotros les prestamos ese libro. Leen ese título, los entregan y les prestamos más libros. Pero de esa manera, la lectura no va a ser un privilegio de los que tienen dinero, sino un derecho de todos. Entonces, de ahí surge Siembra de Lectores. Al principio también estaba coordinada por la Biblioteca Nacional a través de la figura de Nixia Barrante. Ella después cambió de trabajo y entonces nos fuimos a la Universidad Panamá. Y ahora lo hacemos el doctor Gustavo Salón, que es el custodio de los libros. Y yo que soy la que forma y asesora los círculos de lectura. Todo ese trabajo que ha tenido colaboración por parte de personas que obviamente empatizan con la idea de promover la lectura. En estos momentos que el COVID nos separa, ¿cómo seguimos incentivando la lectura durante esta pandemia a través de Siembra de Lectores? Bueno, te voy a decir que sí, personas que donaron libros. Personas que participan en el círculo virtual diariamente, como Arturo Garcés y muchos otros. Personas que siempre están poniendo reseñas, comentarios de libros. También tenemos una coordinadora en Aguadulce, la poeta Aura Méndez de Canova. Una en Azuero, Olga Tapia de Reyes, para que sea a nivel nacional. Y sí hemos tenido mucha colaboración. Y los niños. Los niños son los mejores promotores de la lectura. Vete a mi canal de YouTube y verás que no hace mucho hicimos un círculo de lectura. De la maestra Yesmari Gaetán de Batista, de quinto grado, que reunió padres de familia, sus 40 estudiantes y miembros prominentes de la comunidad. Hicimos un círculo de lectura a través de la plataforma de Zoom. Así que sí hay colaboración. Es más, Telemetro hizo un reportaje que salió ayer de los niños, para que vean que en tiempo de pandemia también se pueden buscar otras actividades. Porque yo no le llamo distanciamiento social, yo le llamo distanciamiento físico. Porque socialmente hemos seguido juntos. Yo le digo a todos estos niños que yo estoy a la distancia de un clip. Yo tengo una ventaja. Yo tengo 12 años de estar dando videoconferencias. Entonces, eso es bien importante porque para mí no fue un gran trauma. Y entonces hay gente que dice, yo no quiero saber de la tecnología. No hay opción. Es como tú llegas a un camino y solo hay ese camino. No hay atajos. La tecnología puede ser una gran herramienta para adquirir destrezas que nos ayuden a seguir adelante, a prosperar. Tomando en consideración, siguiendo la línea, obviamente estamos hablando de la promoción de la lectura. Hemos visto, por ejemplo, yo he sido testigo de diferentes grupos a nivel de Instagram que siguen promoviendo la lectura. Cada quien con su género que más le guste. Y ha ido incrementando esa cultura. Pero yo creo que todavía como país nos falta mucho trabajo desde el aspecto educativo, incrementar ese valor que tiene leer. Leer te abre la mente. Te permite expandir el conocimiento. Sí, estamos en el camino. Yo no diría que tenemos poco trabajo ni mucho trabajo. Acuérdate, como decía el poeta, se hace camino al andar. Hay muchos que estamos promoviendo la lectura. Y aunque digan, yo no acepto que en Panamá no se lee. En Panamá se lee. Prueba de ello es Roberto, que tiene más de 100.000 ejemplares editados. ¿Quién lee los fantasmas? No, lee los panamericanos. Entonces, en Panamá sí se lee. Mira, ahora la feria del libro va a ser virtual. Y yo voy a comprometerme en que mi presentación tenga más personas que presenciales. Porque ahora voy a poder invitar a los del interior que muchas veces no podían viajar. Entonces voy a invitar a todos. Todo el que sea mi lector se puede conectar. Ponéntense rápido, aunque yo creo que va a haber amplitud. Porque la feria dijo que ellos van a tener una plataforma que va a permitir hasta 400 o 500 participantes. Así es que no hay que ponerse límites. Y entonces tú vas a ir haciendo un recorrido virtual. Tú incluso puedes comprar el libro y te lo llevan a tu casa por un precio razonable. Entonces, eso hay que motivar a la gente. Mira, la satisfacción más grande del escritor es, en la feria del libro, compartir con sus lectores. Yo me acuerdo cuando yo te conocí en El Dorado, después en la feria, cuando compraste la trilogía. Mira, a pesar de que yo tengo muchos lectores, yo tengo una memoria fotográfica. Y cuando tú llegaste, bueno, para mí fue fácil asociarte, porque tú te llamas Roberto. Y te asocié con Roberto por El Buen Camino. Así que tu nombre no se me iba a olvidar a mí. Entonces yo procuro, por lo menos llega un chico que llega todos los años. Y su nombre es Mario. Cuando llega el año siguiente, digo, Mario, ¿leíste el libro del año pasado? Sí, leí este y leí esto. ¿Cómo se acordó de mí? Yo lo trato de asociar, porque no creas, yo puedo recordar más las caras. Yo tengo una memoria como fotográfica, pero los nombres es más difícil, porque también uno maneja mucho nombre de personaje. Entonces, pero siempre ese contacto con el lector, pero ahora lo vamos a hacer de manera virtual. Lo importante es que el escritor no se sienta solo. Que para la feria del libro no tenga ese contacto, no importa que sea virtual a la distancia de un clip. Mira, estamos nosotros dos, conversamos como si estuviéramos en una cafetería. Así es. Es más, continuando, aquí dice John Jairo, que tiene una pregunta. Dinos, John. Ok, sí. Primero que todo, muy buenas tardes a la gran escritora Rosemary Tapia. De verdad, para mí es un honor estar presente aquí y poder compartir y escuchar todo lo que nos comenta. Específicamente ahorita, estaba hablando de uno de mis libros favoritos de usted, que es Roberto por el Buen Camino, que la verdad me marcó demasiado desde que lo leí, desde que estaba en cuarto grado de la escuela. Me gustaría saber, porque nunca he tenido la oportunidad de preguntarle, ¿cuál fue la mayor inspiración que le hizo escribir ese libro? Gracias. Mira, primero que nada, te tengo una buena noticia. El fondo que yo tengo es la continuación de Roberto por el Buen Camino, que es la novela que yo presento este año, que ya está en el mercado. Veinte años después. Me voy a mover un poquito para que tú veas lo que logró él. Déjame moverme así. Logró el diseñador. Hacer una portada con la fundación Roberto por el Buen Camino. Entonces, ¿qué te indica? Que la historia continúa. Me la pidieron muchos lectores, así como tú, que desde pequeño le dieron Roberto por el Buen Camino. Esta novela surge cuando yo voy llegando a mi apartamento y presencio la discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le quería pagar una carrera. Entonces, el taxista sacó una llave inglesa y lo iba a golpear. Yo le dije, señor, ¿qué va a hacer? ¿Usted cree que un dólar vale la vida de este chico, su libertad? El señor baja la mano y me dice, gracias, señor. El delincuente juvenil no tomó conciencia de nada y lo que dijo fue, la copotúa me salvó el dólar. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Entonces, yo quise hacer una novela donde yo le mandara un mensaje a esos jóvenes delincuentes y en riesgo social. Que ellos pueden retomar el buen camino. De verdad, muchas, muchas, pero muchas gracias por su respuesta. ¿Cómo andaba la orden? Bueno, continuando nuestra línea de preguntas y comentarios, también a aquellos que les gusta la lectura no tienen que restringirse a solamente leer. Yo creo que hay que compartir y exhortar a las demás personas que lean. Por ejemplo, en mi caso, yo cada vez que tengo un nuevo libro, le llamo nueva adquisición y lo pongo en mis estatus. Y cuando lo he terminado de leer, pongo mi referencia o mis conclusiones del libro en redes para que la gente sepa que es importante leer y que se puede obtener. Muchas personas me dicen, Roberto, préstamelo. Esa es la pregunta que surge. Y bueno, hay una frase que habla, que reza sobre el tema de prestar y devolver, ¿no? Y ahí es un tema de lectores. Tomando en consideración las últimas obras en el aspecto sociopolítico, o sea, la Rosmery, ¿considera usted que las obras, por ejemplo, que tenemos aquí al fondo, se presume culpable, se asemejan a la realidad política actual de nuestro país? Totalmente. Desde mi primera novela, tiene un matiz político que es Caminos y Encuentros, donde yo recreo la invasión y los tiempos de la dictadura. Pero comencé con la temática política en No Hay Trato. Que tú hiciste una reseña muy buena. No Hay Trato es una mujer que lucha contra la corrupción. Y la respuesta a la corrupción es No Hay Trato. La corrupción es como el baile pegado. Se necesitan dos. Si te ofrecen un acto de corrupción y tú dices No Hay Trato, no se da. Si lo aceptas, entonces entras a la danza de la corrupción y no tienes de qué quejarte. Agenda para el Desastre es un presidente que se vuelve loco en el poder, toma medidas arbitrarias y crea un calentamiento social. Se le opone un sindicato. No es UNTRA, es SUDOR, Sindicato Único de Obreros Revolucionarios. Y en la tercera que concluye esa trilogía es el retorno de los bárbaros. El peligro que puede tener la democracia si no tenemos una sociedad de consenso, de diálogo. Ahora, siempre, cada vez que es año preelectoral, yo publico una novela política. Yo publiqué El Poder Desenmascara, El Poder No Corrompo, Desenmascara a los Corruptos. Entonces es bien importante que tengan presente eso. Después, en el año pasado, publiqué Se Presume Culpado. Así es. Se Presume Culpable es una novela. Mira, por derecho constitucional, a ti te deben presumir inocente. Cuando te presumen culpable, están violando todos tus derechos y tú lo sabes cómo. Entonces, viene, es una trilogía, va a ser una trilogía también. El Poder Desenmascara se presume culpable y para el año 23 viene la conclusión de esa trilogía. Yo creo que se llama la conciencia para que la gente, a la hora de ejercer el sufragio, lo haga de manera responsable. No importa si te equivocas o no, pero que en ese momento lo hagas a conciencia. Aprovecho la oportunidad porque la temática, obviamente todas las novelas te hacen, desenmascaran lo que ha hecho el COVID con la mayoría de los panameños, le ha salpicado la corrupción en el rostro y ahora los panameños se indignan y se molestan. Yo le digo esto no es de ahora, esto viene de una costumbre de nuestros gobernantes porque no hemos tomado esa decisión a conciencia realmente cada cinco años, que no es lo que es democracia. Democracia no solamente se resume a las elecciones cada cinco años. Hablando de las obras y de todo un poco, yo creo que es el momento de hablar 20 años después, que uno de los que está aquí presente habló de Roberto por el buen camino, háblenos un poco de 20 años después, qué se presenta, qué es lo innovador que viene en esta continuación de la novela después de tanto tiempo. ¿Cómo surge 20 años después? Muchos jóvenes en la feria me decían usted hace continuación y no hace continuación de su novela más famosa. Entonces, ¿qué pasa? Que la doctora Sara Escobar hace su tesis doctoral en los Estados Unidos de varios libros, entre ellos Roberto. A los asesores de su tesis le gustó mucho la temática de Roberto. Y ella me dice, ¿por qué no continúas esa historia? Y entonces, yo comienzo. ¿Qué era lo que yo quería resaltar en esa historia? Ah, para hacerte una aclaración, el esposo de mi sobrina, Cristi, la hija de Juan Carlos, Monsi, me invita a ir a una fundación en Arraiján, creo en ti. Cuando yo llego, veo a los muchachos, me habían leído, estaban muy contentos, pero entonces converso con una madre y una de las madres, habían como dos o tres, me cuenta que cuando los chicos quieren cambiar, así me dijo ella, el maligno se interpone y pasa todo lo malo que le puede pasar a una familia. matan a un hermano, violan a una hermana, son cosas increíbles lo que pasa. Entonces, eso es como para que el chico diga, no vale la pena cambiar, pero si la fe del chico, porque la única manera como un delincuente se rehabilita es si vuelve su mirada a Dios, si se convierte, pero si ya esa conversión es fuerte, ellos siguen adelante. Entonces, el gran apoyo de ellos son sus madres y en mi novela el personaje principal es Manny, la mamá de Tuti. Esa mujer se reinventa, termina la secundaria, estudia sociología, entonces, pero ante ese avance de la fundación, hay una fuerza que se le opone, que es la delincuencia organizada, que no quiere que los muchachos estudien, cambien su vida sino que vendan drogas, entonces se enfrenta una vez más el bien y el mal. Por un lado, los delincuentes, el crimen, el odio, las drogas, por otro, el perdón, la mano fraterna, el deseo de cambiar vida, y entonces, tienen que leerla, porque ahí es una novela coral, porque hay muchos personajes, acuérdense que Tuti tenía ocho hermanos, ellos eran nueve, y en cierta forma, todos esos personajes danzan en torno a la narrativa de la novela. Así es, tomando en consideración que a muchas personas le escribieron sobre, o le manifestaron del hecho de la continuación de Roberto, pero buen camino, que se transformó y se hizo realidad de veinte años después, yo también le hago una exhortación de que definitivamente necesitamos una obra del calibre de su literatura en materia de participación ciudadana, seguramente debe ser un tremendo título, pero hay que hacerlo, tiene que existir esta literatura que llegue al corazón y la conciencia de las personas y que sepan de que no solamente podemos depender de los gobiernos, sino que también debemos participar, ¿no? En el aspecto político, porque obviamente veinte años después tiene esta mezcla, ¿no? De lo social con lo político, porque involucra elementos, ¿no? Que obviamente tengo que leerla y después de ahí vendrá el comentario en redes, Veinte años después está, porque María Cristina, la creadora de la fundación, se da cuenta que la única forma de cambiar estructuras es participando en la política, así es que ya me adelanté, no tiene veinte años después. Tremendo, tremendo. Bueno, Rosemary, gracias por estar con nosotros, pero antes de dar por concluida este momento preciado de compartir sobre la importancia de leer la literatura panameña, que la gente dice que no se lee si se lee, que no hay toros panameños y si los hay, ¿cuáles serían sus palabras finales en cuanto a la exhortación, a la lectura y también el matiz de sus novelas en el aspecto político? Mira, primero que nada recordarles que el 13 de agosto a las 4 de la tarde tienen un compromiso conmigo y yo te voy a mandar la tarjeta para que tú la compartas con todos tus, con todos tus seguidores y todas tus amistades. La lectura, miren, incluso la lectura es terapia ocupacional. En estos momentos hay mucho estrés, mucha angustia. Cuando usted agarra un libro, usted sale de ese ambiente y queda inserto en la novela. Entonces, y les voy a decir también cómo se forma el hábito de la lectura porque hay personas que sí leen eventualmente pero no tienen el hábito de la lectura. Todo hábito se forma en 21 días. Escojan una hora, vamos a suponer las 7 de la noche o las 8 de la noche. Lean 20 minutos todos los días por 21 días. Del libro que más les guste, no cojan un plomo porque se van a dormir a los 2 minutos. Entonces, de ese libro que más les guste y yo les aseguro que el día 22 no pueden dormir si no han leído. Ahí forman el hábito de la lectura. Entonces, cuando ustedes leen una novela política mía, ustedes no solo creen conciencia del problema de la temática de la novela, sino ustedes se cuestionan. ¿Qué he hecho yo por mejorar a mi país? No qué voy a pedir, sino qué he hecho yo por mejorar a mi país. Y a los jóvenes que participen en la política. No sé qué es en tanto de corrupción. Hagan ustedes una carrera política y vayan desplazando a esas personas. Esa es la única forma. Yo creo que fue Gandhi el que dijo que él no le temía a la maldad de los perversos, sino a la indiferencia de los buenos. Entonces, no sean indiferentes, participen, ustedes que están jóvenes, que tienen toda esa fuerza y haremos de este país un lugar mejor. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros, a los que vean esto en la retransmisión, en redes sociales. Muchísimas gracias, Rosmery Tapia, escritora panameña de larga trayectoria. Para mí, no solamente porque soy un lector, sino porque aprecio la lectura, leo de todo, es un valor importante. La tarea que usted se ha tomado a lo largo de los años es promover la lectura y también su trabajo es categoría del 1 al 10, 11. No existe una categoría en el margen para poder, ese enorme trabajo que nos permite entrar en reflexión, entretenernos y pasar un momento a menos, porque eso que usted mencionó de la lectura es desconectarse de esta realidad, de este mundo divino, estrés, más en tiempos de pandemia, nos ayuda a poder conectarnos hasta con nosotros mismos de esas palabras que encontramos en los libros que no son como un celular, nunca se van a apagar, nunca se van a descargar, siempre los libros estarán para nosotros. Así que, muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros en esta tarde y a todos aquellos que ven tu espacio público, nos vemos el lunes a las 7 y 30. Roberto, yo quiero agradecerles a los que se unieron a este conversatorio, un fuerte abrazo y me acompañan para la feria. nos vemos en la feria. Así que sí, virtual por primera vez. Un clic y ahí estaremos. Saludos. Saludos.